¿Qué es el campeonato argentino? Bueno, hablando del campeonato argentino, ¿cómo ves a los mayuatos y cuál es la expectativa para este año? Bueno, se vino trabajando con lo poco espacio de tiempo que tuvieron los equipos, el equipo para trabajar, porque vos sabés bien que el regional terminó hace una semana y los jugadores estaban todos afectados a trabajar fuertemente con sus clubes y bueno, hubo que ir peleando el espacio a los clubes, ir dialogando, negociando, hasta que el último mes conseguimos entrenar dos días a la semana con los jugadores del seleccionado, extraerlos de los clubes dos días a la semana y con forma de seleccionar. Estuve charlando ayer con el entrenador, con Oscar Prado, está con mucha expectativa, había un equipo consolidado, fuerte, son muchos jugadores que vienen ya de años anteriores, así que yo creo que Salta no va a desentonar este año con lo que viene haciendo años anteriores. ¿Cuál es el objetivo de Salta? Y me comentabas que es el último año de Oscar Prado como entrenador de los mayuatos. Sí, en el último año, este año cambia la comisión directiva de la Unión del Rack y de Salta, así que todo lo que se planificó el año pasado se hizo un esquema por dos años, este año vence, digámoslo así, esto es todo al honor, en mi corazón, pero digamos, así como para poner un título, vence un contrato de todos, digamos. Así que hay que esperar a ver qué pasa en diciembre y cosas. Pero ya estuve charlando con Prado, me dijo que su proceso de dos años en Salta ya está, que se tiene que concentrar por su trabajo, por su vida personal en Tucumán y por lo tanto ya dejaría Salta. Pasemos al tema Pumas. El año que viene, Championship y Mundial, o sea que cambia el formato de Championship, se van a jugar solamente tres partidos, uno en Argentina. ¿Salta puede agregar alguna posibilidad de tener ese partido? Mira, lo que se estuvo hablando en la Unión Argentina en Rack es que este año se van a licitar todos los partidos. Van a estar en igualdad de condiciones, La Plata, Mendoza, Córdoba, Rosario, Salta, todos van a estar en igualdad de condiciones. Salta va a aspirar a uno de los partidos, ya sea al partido oficial de la Championship o vamos a apuntarle directamente al amistoso con Sudáfrica, que es el último partido que van a jugar a los Pumas antes de irse al Mundial. O sea, va a ser un partido muy importante, van a estar todos los jugadores que se van a subir al avión al otro día para irse a Inglaterra a jugar nuestro Mundial. Así que ese va a ser un lindo partido de gran nivel, nada menos que con Sudáfrica, que también de Argentina se va directamente a Inglaterra al Mundial. Así que, como unión de Rack, como dirigencia, estoy hablando hipotéticamente porque nosotros estamos analizando nuestra continuidad o no, pero vamos a dejar todo el camino sembrado como para que se pida ese partido. Y es muy importante el apoyo oficial. Si no se tiene el apoyo oficial para una disputa con otras uniones por esta plaza, va a ser difícil, pero tenemos un medio que nos queda el gobierno, todos que quieren otro evento el año que viene de igual magnitud que tuvimos este año. Tema 3. ¿Concluyeron los intercolegiales? ¿Qué balance se hace de esta competencia? Bueno, los intercolegiales es otro de los planes que, cuando nosotros tomamos todo el esquema de difusión y desarrollo en Oriente Rackle, una parte importantísima de esa difusión y desarrollo era ir a captar a los chicos de los colegios. Entonces, se hizo la segunda edición de los intercolegiales, teníamos una expectativa de 1.100, 1.200 inscriptos, tuvimos 1.800 inscriptos, tuvimos una cobertura geográfica prácticamente del 75% en toda la provincia, lo cual también nos desbordó en cuanto a organización, porque también esto es todo adonor, repito. Así que toda la estructura organizativa que tuvimos medio que le quedó grande, Metán, La Gita, Areguaray, Mosconiorán, Valle de Lerma, fue todo muy explosivo de golpe y generamos que jueguen 1.800 chicos al rugby, de los cuales ya hicimos un balance y quedaron 580 chicos dentro de los clubes. O sea que para nosotros, como difusión, como desarrollo, como proceso de captación, nos vino muy bien y ahora yo creo que la dirigencia del rugby a futuro está obligada a hacer los intercolegiales todos los años. Así que estamos muy contentos. Tema final, tema regional. Balance y lo que se viene. Bueno, regional de este año, a pesar de todas las discusiones y disputas que hubo, de que se jugaba, que no se jugaba, de que el formato, la Unión de Radio Tucumán volvió a respetar el formato pactado en años anteriores, jugó al mismo formato. Tenemos una dirigencia tucumana, la verdad, muy generosa, muy abierta, que es lo que hace falta para que el rugby de la región crezca. Porque si no hubiera esa generosidad del rugby tucumano, el rugby salteño estaría planchado prácticamente. Así que, ahora se está hablando, ellos también me renuevan en diciembre. Hay una posición de que se, por lo que escuché, que se juegue en dos zonas de 10, o que se respete el mismo formato para el año que viene. Que son cosas que se van a resolver con el diálogo, con la generosidad de la dirigencia tucumana. Así que, bueno, estamos en la charla y esperando que se resuelva este tema. Gracias. 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 Gracias.